estoy en san luis potosí méxico centro de méxico y lo que tengo aquí es un playstation vr hoy es 27 27 de octubre de 2016 oficialmente no ha salido playstation vr en méxico y ya lo tengo aquí está antes de hacerle el unboxing o algo parecido con esto que realmente no me interesa mucho mostrárselos pero se los mostraré también me interesa más contarles cómo es que se puede adquirir un playstation vr de forma barata en méxico porque porque yo lo busqué la verdad es que desde que lo anunciaron que van a sacar la venta en 2016 estuve ahorrando para poder tener dinero suficiente y comprarlo y pues sabía que no iba a costar barato y después cuando me enteré que no lo van a sacar en latinoamérica pues dije pues lo voy a tener que importar o voy a tener que ir a eeuu pero pues si alguien sabe un poco de geografía sabe que la frontera más cercana de la ciudad en la que vivo son aproximadamente 8 o 9 horas dependiendo de los trayectos y es difícil ir en carretera obviamente y es difícil ir solamente por una cosa a los eeuu entonces lo que decidí fue buscar la mejor manera de comprarlo y se las voy a contar cuál fue lo encontré en mercadolibre en varias partes de mercadolibre lo ofrecían no este bundle sino el bundle completo y ahorita les voy a explicar hay dos presentaciones de playstation VR una es esta que incluye solamente el visor y la otra es el visor con el move y la playstation camera con los move y playstation camera que son los necesarios para poder tenerlo completo lo encontré entre los 13 mil 500 pesos y los 15 mil pesos te lo vendía en el bundle completo amazon no lo vendía en méxico cuando yo lo busqué se me entereado que si lo vendían antes pero resulta que cuando yo me metía a buscarlo en amazon lo encontré esta versión la versión simple con el visor me costó ya con gastos de importación 9 mil pesos mexicanos lo equivalente más o menos en dólares sería 399 dólares esta versión el puro visor 9 mil pesos pero tengo una confusión respecto a las tasas de importación en méxico la tasa de importación fue de mil pesos mexicanos o sea el playstation VR me costó ocho mil treinta pesos y la tasa de importación mil doscientos algo así para llegar a los nueve mil doscientos pesos pero resulta que creo no estoy seguro ya les contaré después que me van a regresar esos es su tasa de importación no estoy totalmente seguro por lo pronto me lo cobraron en nueve mil y eso fue lo que costó ahora ok nueve mil pesos esto pero falta para los que quieran adquirirlo amazon te lo trae hasta tu casa en méxico en san luis potosí por ejemplo pero faltan otros editamentos el más importante es esto es la playstation cámara hay dos versiones de playstation cámara una que es como redondita y esta que yo compré que esta la compré en méxico me costó mil pesos en una tienda departamental bueno aquí es más liverpool ahí está liverpool mil noventa y nueve pesos pero tenía el 10% de descuento entonces por lo tanto me costó en mil pesos nada más por ahí después me las encontré un poquitito más baratas y un poquitito más caras como entre los 900 y los mil trescientos pesos esto lo necesitan porque aquí no viene y lo necesitan si ya lo tienen pues perfecto sirven las dos tipos de cámara esta es la primera que salió pero tienen que fijarse muy bien que sea para playstation 4 si esto es un aditamento y opcional a esto están también los controles de move que son estos yo los tuve también que importar porque en méxico increíblemente me dijeron que estaba descontinuado obviamente no están descontinuados se acaban de llegar estos vienen desde eeuu también me costaron mil 800 pesos más 200 pesos de las importaciones que espero que me lo regresen también porque normalmente me regresan ese dinero entonces vamos a hacer la suma son nueve mil pesos más mil pesos son diez mil más dos mil pesos por el playstation para estos mandos de playstation serían cuánto dije nueve diez doce mil pesos lo que estuve gastando para tener el pack completo en méxico antes de la salida yo no sé si es mucho o poco pero es la manera más barata que encontré de tenerlo completo en méxico sin tener que pagar el mercado libre arriesgándome un poquito más me llegó todo lo compré apenas hace cuatro días me llegó rápidamente todo bueno esto lo compré en méxico eso no vale para la cuestión de la llegada pero el resto sí lo compré en eeuu de importación gastando 12 mil pesos para tenerlo completo obviamente aparte de que éste trae me parece que así aquí dice el vr demo disc también importé el juego de part de batman vr que éste me costó relativamente barato costó 450 pesos dicen que es una experiencia corta no lo sé ya después les haré la reseña a ver qué tal funciona el playstation el batman vr arcan vr perdón y también importé otro juego que se llama love the human que no me ha llegado todavía se me costó 750 pesos todavía no me llega todo esto vía amazon esto también hay que aclararlo fuera de esto que lo compré en liverpool en méxico en una tienda departamental estas tres cosas las compré en amazon sin ningún problema como normalmente compraba en amazon entonces eso es lo que de verdad quería contarles más allá de hacer un unboxing que la verdad es que no me parecen muy entretenidos lo importante es cómo lo conseguí y cuánto cuesta tener un playstation vr en méxico este ahorita antes de que salgo oficialmente no lo he probado obviamente está todo selladito todo cerradito no lo he probado no les puedo decir qué tal pero qué tal funciona ya les contaré en cuanto tenga el conocimiento pero pues aprovechando el viaje vamos a abrir el playstation vr y no propiamente un box y sino una primer mirada nada más para ver qué es lo que trae como para salir de la curiosidad y qué es lo que trae esta caja de la presentación de esta del puro visor a ver voy a abrirlo muy bien empaquetado aquí y creo va a ser medio complicado creo sacarlo a ver una tirita que dice no dice nada la caja sola y después esta tirita la retiro si no dice nada y lo que dice es acá playstation o sea caja sobre caja sobre caja sobre caja el instructivo supongo obviamente en inglés porque no está en inglés y francés porque no está llevado a latinoamérica y pues el resto de los contenidos que supongo son los cables lo voy a poner nada porque al final lo que nos va a interesar más es el visor y supongo que es lo que viene hasta abajo y aquí está el visor el visor del playstation vr el puro visor con sus despectivos cables y ya lo probaremos a ver qué tal funciona ahí está el playstation vr habrá que checarlo ya funcionando obviamente ni siquiera me lo sé poner pero bueno mejor antes de desgraciarlo aquí lo cortamos ya después les cuento a ver qué tal acuérdense que el playstation vr no sirve así nada más necesitan lo otro que les mostré al menos la cámara si es necesaria estos son opcionales para algunos juegos pero ahí está entonces si quieren una opción más barata de vr les mostré en otro vídeo el vr box que cuesta 350 pesos en méxico y que te da una buena experiencia vr entonces casi 12 mil pesos 350 pesos no es lo mismo se parece mucho pero ahí está cualquiera de las dos opciones bastante interesante